No quiere saber nada del amor Hola y tranquila toma su licor Aquel sujeto que un día le falló Lo está enterrando entre copas y algo Ella quiere beber Para olvidarlo, para evitarlo Porque le está matando el dolor Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Para olvidarlo, para evitarlo Porque le está matando el dolor Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Se va la noche y no le importa Bebiendo con sus amigas y la soporta Tiene una pena que desahoga Entre tabaco y las copas las ahoga Anda buscando un trago amargo Que la haga sentir que el dolor es mental Una traición no se cura Pero la gente sí jura Que una copa te la puede olvidar Se pierde entre copas y humo de cigarro Vive la vida al cien porque él le pagó caro Ya no cree en el amor Sus tragos son amargos Ya no quiere nada serio Con ella ha jugado Para olvidarlo, para evitarlo Porque le está matando el dolor Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Para olvidarlo, para evitarlo Porque le está matando el dolor Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Porque le duele lo que pasó Porque le duele lo que pasó Ya estresa records Hola y tranquila tomas un licor Es fino en record Aquel sujeto No está flore Que está enterrando el tricopale No quiere saber nada del amor Hola y tranquila tomas un licor Baby Aquel sujeto que un día le falló Ella quiere morir Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó La Florida, le pagaron mal Se la vive de fiesta Toda la semana Hasta que amanezca Solamente para olvidar No pensar en esa pena No la deja disfrutar Le ponen un ferreo Y lo baila como no No le importa lo que digan Sobre esa relación Los tragos son amargos Eso le dolió Ella sabe amar Pero creo que no Con toda su hermosura Ella los derrumba No le importa a nadie más Vive entre penumbras Muchos pretendientes Pero a nadie le gusta Solamente piensa en ella Bella como Luna Para olvidarlo, para evitarlo Porque la está matando el dolor Para olvidarlo, para evitarlo Porque le duele lo que pasó Ella quiere ver Hay una dama que en la barra Que tranquila toma su voz Porque la está matando el dolor Sus amigas me acompañan Pero la mamá No le importa no Que le duele lo que pasó Edite el идет de control Gracias por ver el video